Bienvenidos a un nuevo video, estamos jugando MOBA LEGENDS con Mateo, con Meliodas y con Jaco No se llama MOBA LEGENDS, MOBA LEGENDS, BAM BAM, YA Me cansaste, eres pelado KingBlockJet es Jaco, Climaco y 800 es Mateo y King 600 es... No, Mateo no En Meliodas, ok Mateo Empieza el juego En 45 de MS Vamos Oh no sé que sea un MS Es FK, ya ves No MS Jaco estaba en el lado mío y Meliodas estaba en el lado mío Pero no fue de aquel lado Así que voy a poner la vida hasta que comience 5, 4, 3, 2, 1 Creo que estaba adelantado porque Jaco hablamos que yo Dispara, dispara, dispara Lo estoy malo en 5 segundos Otro, 3, 6, 7 Lo odio Por fin ya comenzó, quieres ser especial, ¿quieres ser especial? Yo soy el último Ya me elegí a este ¿Qué grabas? Sí, este que yo grabo Ya me elegí yo No cojan al mío ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Yo puedo elegir a cualquiera, a este Sí O casi Ok Bueno, yo me elegí a... ¿A que se me elegió una chica? No, me elegí a una chica Me elegí a una chica Bueno, vamos a diferenciar a los demás en Jaco De que primero que ya te recuerda que es Jaco Timaco Es Mateo, 800 Mateo, mira, aquí me puse por accidente Sí, acá también se ve Gabby G, no sé quién es No lo conocemos Si Almedia, tampoco Cero ya Así que Saludos, vayas Una cosa Vamos a la línea de abajo Ok A mí se me escucha mejor porque yo te conozco el trífono, ¿no es, creo? A ver Mucho mejor Tenemos a... Octavius O de T Oye, hay una chica tiene también el mío Él me lo va a enfrentar, sí o sí Ah, ¿cómo se llama? Ah, a saber ¿A saber? No, a él también Luceno, ¿por qué te dirigiste a ese perro? Vaya, aguanta Es que siempre lo uso, ves, en la batalla Oye, no, yo Ustedes dos están perrones Yo elegí a Wroc Matiu, tú sabes, se eligió al mismo que tú Hombre, tiene un peruano, casi tiene Mateo brasilero Mateo brasilero ¿Es un brasileño al que me voy a enfrentar? Todos unen hacia acá, todos unen hacia acá Lo que yo tengo de ustedes es que yo puedo acelerar Ah, con nosotros Mateo Esto con Jaco, esto con Jaco, ¿cómo estás Jaco? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí Oye, come, vamos a ver aquí, aquí está Mateo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos, 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 vamos Mira Ahí va Digo, avance también así Lo bueno es que tengo una mano así ¡Uy, qué maco! ¡Una tirada! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ahí hay un men! ¡Acá está el men! ¡Ahí está el men! Espérate, espérate Muy bien, encontré Atrás tuyo y allá hay alguien también Eso, mis habilidades maestras No, me mataron, no No, voy corriendo Menos uno, menos uno, menos tío No, 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 muy buenas Corre, corre, corre ¡Digo, llego, 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 llego Retirada, retirada Me voy, me voy Mató, quédate y quédate ¿Dónde estás? Reversa que voy, voy Retirada, retirada ¿Cómo estás? ¿Dónde está? Retirada ¿Dónde está? Hay que esperarlo Yo por qué te pregunto Quintiaco tiene mi nombre Es por el que Yo tenía su cuenta Ahora le regalé la cuenta a ella Así que Y Mató, se me hace Porque no pudo cambiar el nombre No me dijiste Bueno, yo te mataste Hace unos días Hace unos minutos Más No ¡Muere! ¿Lo mataste? ¡Sí! Soy un crack Hombre, este es el juego Lo que hoy dicen Más ya jugaron ¡Mato! ¡No, espérate! ¡No lo mates! ¡Wow! ¡Casi lo mató! ¡Invisible, está invisible! ¡Corre, corre, corre! ¡Mato, mira! ¡Estrategica, estrategica! ¡Ay, mío! ¡Estrategica, estrategica! ¡Oh, no puedo matar! ¡Estrategica, estrategica! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Estrategicamente! ¡Me muero! ¡Casi me muero! ¡Ah, mierda! ¿Tenemos que matar esta torre? ¡Sí! ¡Mátenla! ¡Mátenla! ¡Me mata! ¡Pelé, comobre! ¡Pelé, comobre! ¡Ven! ¡Ada, ada! ¡Ada! ¡Me bajó la maldita torre! ¿Cómo estás, Mateo? ¡Hola, Miguel! ¡Me eliminó! ¡Yo sigo vivo! ¡Ajá! ¡Es peorito ya! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Se murió! ¡Mateo, espérate acá! ¡Hay que esperar a Luciano! ¿Sí que él tiene la celebración? ¡No, no tengo! ¡Ahora mismo no tengo! ¡Tengo que parar a nivel 2! ¿Qué significa inspirar? No sé, esto es una habilidad que tiene en tu eso. Y yo tengo miedo de manejar ejecutar. Vamos acá a esperar. Acá a esperarlo. Venga, acá ya te espero. ¿Sabes que yo lo puedo ver, no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un men! ¡Un men! Soy yo. ¡Materlos! ¡Hay que matarlos! ¡Mata, mata, mata! ¡Mateo, tu vida, Mateo! ¡Ya, lo maté! ¿Lo mató Yago, creo? ¡No, yo lo maté al men! Mira. Mira, que lleno, que lleno. ¡La espira, la espira, la espira! ¡La maldición se fue! Lo bueno es que yo tengo un ataque que le puedo atraer a los otros. Mira, bailes y tu perrón. Voy. ¿Por qué no me cierro? ¿Por qué no me cierro? ¡No cierro, te pertejo! ¡No cierro, te pertejo! Mira, te voy a ficar. ¡Fica, fica, fica! ¡Fica, fica, fica! Voy por la torre, voy por la torre. Ok, ya. Por la torre, por la torre, por la torre Por la torre, por la torre Por la torre Mátenla, mátenla, mátenla Si podemos, si podemos, si podemos Si podemos Déjenmela a mí A mí déjenmela No Bueno, se truiste Pero yo me quedo acá No, 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 no Te vengo, te vengo, te vengo Yo también te vengo Me mataste, Jacob Mateo, corre, corre, viene a la torre Me mato, me mato, me mato Te mato alguien, ¿no? Oye, ¿cómo lo pasó? ¿Cómo te mató? Los veo, los veo, los veo Estoy in expectativo Ahí voy, ahí voy, corre, corre Hay que pararlo Esta chica, sí que corre Corre, corre, corre Que no corre tanto como droga Hay que atacar así entre los tres, pues De que uno nos morimos, pero de uno nos morimos Esta chica tira unas cachetadas Vete Venga, 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 no Venga, 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 vengan acá Este es que está acá en el medio Este es que está acá en el medio, ven ¿En el medio? ¿Qué es esto? Toma esto Lozana, vas acá Lozana, 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 lozana ¿En el medio? Sí, 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 es un bicho, bicho, bicho Oye, alguien me ha llamado Voy a poner algo en eso Para que nadie lo vea Ok, yo creo que es justo por acá Vengan acá, estoy yo, estoy yo Ah, no, miren, se llaman Pucha, macho Ya, ya que estamos acá, avanzamos Estamos en el medio Atáquen, atacen, atacen Tengo nitro, tengo nitro Jacob, tengo ya que te puede matar Diré Jacob Así sigamos con él, ¿verdad? No sé, yo me voy a llacos, Jacob Regresa, 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 regresa ¿Por qué? Mentira, es generación ¿A la que hay tres minimum? ¿Ya lo mataron a la torre? No, mataron a tres, no, tres, no, tres No, no, no Espérenme Uy, sí, me ven ¿A qué ven? Aquí viene, aquí viene Minios Aquí viene Minios Es nuestro momento, me presento Bro, un momento, me presento No bajes la vida, no bajes la vida A mí no No, 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 no No, 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 no Toma, 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 toma No, 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 no Espera, ya, 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 ya Solo un rato, solo un rato, solo un rato Me voy a regresar, me voy a regresar ¿Me mató bien? ¿Aquí hay uno? Regresense ya, estoy muerto Bueno, yo voy corriendo, chao Mentira, por dos, mentira Imagínense, cuando viene me tengo que regresar, imagínense Yo veo a Mateo ¿Está en un toque? Mateo, 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 corre, corre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me regreso, me tengo que regresar Me tengo que regresar, he dicho Vamos al medio, vamos al medio, vamos al medio ¿Cómo están? Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¿A dónde estás? ¿Nos necesitan? Ponerme, no, chao, me voy a medio, medio Hay dos generos Lucia,resena, él viene por mí No, llego, 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 llego Yo también necesito de ayuda, me perseguí un monstruo No hace nada, no hace nada de esto No que no me hacía nada Sí pueden, sí pueden, sí pueden ¡Maldito RobaKills! ¿Qué? ¿No? ¿Quieres ayudar? Roma, toma esto Si me vienes a ayudar, ¿no? Toma esto, toma esto, toma esto Lo que se hará en el VIP nomás de la semana Toma esto, toma esto, toma esto Listo, güey Listo ¿Son tan listos? Sí, ¿qué es María Mateo? Que entra en los Minions Que entra en los Minions ¿Por qué me atacan? ¡Oh, ya! ¡Bro! 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 ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Regresense, por favor! ¡Respido! ¡Oh, casi matanme! ¡No! No sean malos ¡No hay chance! Llegueme y regrese Llegueme y regrese, me regrese, me regrese Espérenme dos segundos Ya me voy, espérenme cinco Oye, ¿qué? ¿Uno llevan skateboard? Ok, perfecto Loco, aceleren ustedes, aceleren Para que vean ya después de la canta ¡No! ¡Nos atamos por el medio! ¡Vamos! ¡Chau a todos! ¡Hola, Mateo! ¿Cómo estás? ¡Chau, Mateo! ¡Mate, mateo! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Un todo! ¡Un todo! ¡Un todo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Es mío, maldito! ¡Maldito, roba kill! Yo solamente quisiera ayudar Ok, voy a matarlo también Es que yo, sino que soy único Yo soy único Ok Voy a atacar antes de que se escape Yo que atacar antes de que se escape Ayúdame, ayúdame No No, no, que tú podías Tú la querías ayudar Y otro roba kill ¡No! 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 ¿Quién otro? Mateo A ese sí que la dejo Me la acabó a la tita Está muy fuerte ¡Vamos! ¡Todos contra todos! ¡Todos contra todos! ¡Corte! ¡Alón! ¡Mateo de todos! ¡Qué fuerte! ¡A mí me mataron! ¡Mateo de todos! ¡No me mataron los tres! ¡Sí! Ayúdame que era el único No se lo querían decir Porque ustedes estaban peleando No, Diego Podemos, podemos Y nada que no lo podíamos No, yo tomo seco Y todo rompamos la torre Y acuérdate tú primero donde corre Y después se alcanzó ¡Corran! ¡Mén! ¡Ménes! Hay menes en el medio En el medio, ¿no? En el medio, en el medio Ven, le sigo con tu corrida Pásale también al Chaco No, Diego No puedo pasarlo ni hechicé ¡Sí! 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 ¡Ay, Jércules! Aquí va ¡Hola! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío! ¿Cómo mató? Siempre eliminas a su suyo ¿Mato te eliminaron? ¡No, no! ¿Por qué tengo que matar a la chica? ¡Ahora, ahora sí! Antes de que a mi hija me mate ¿Mato te mataron? ¡Sí! ¡Yo sigo vivo! ¡Yo sigo vivo! ¡Estoy viendo pelear! ¡Vamos, Luciano! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Por tu, Maldito! Te vi peleando Bacán ¡Imparante! ¡Uno! ¡No, me falta que me maten esta chiquitina! ¿Qué? ¡Aquí salía imparable! ¡Uy! 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 ¡Uy, Luciano! ¡Ve a Mateo! 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 ¡No me largo, chau! ¡No me largo! ¡Tengo poca vida! ¡En este video tengo que me recomendar un espíritu de morrer! ¿En qué nivel estás, Luciano? ¡Oh, en 9! ¡Yo también! ¡Ya estás vivo o no! ¡No! ¿Te ha ido? ¡No, me mató la torre! Bueno, yo tengo que veo a Jaco nomás Jaco, Jaco, Jaco Unos soldatitos, unos niños ¡Yaco, Jaco, ven, ayúdame! ¡Yaco, 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 ven, ayúdame! ¡No importa quiénes sean! ¡Murió! ¡Yaco, yaco está parado ahí tirándome las chinas! Oye, el Jaco que no tiene habilidades o aunque se cae mirando ¿Y vos tenés habilidades? No ¡No tienes! A ver, ¿qué? A ver ¡Sí tienes! ¿Y esos que son? A ver ¿Y eso no les tira, pues? Voy a prender yo Ah, no puedo prender mi negra Ahorita le matan con todas sus habilidades Ok Que ellos tienen contra él Bueno, cuento aquí o algo ¿Algo? Voy Hola ¿Y cuándo van a venir? Este es el espectador Oye, escucho ¡Uy, mira, que no! ¡Está ficando! ¡Está ficando! Voy a morir, voy a morir Voy a morir ¡Aceleración! Luciano te ayudo Luciano te ayudo Me matan, me matan Luciano, me sacrifiqué Gracias, Mateo Tu sacrificio me valió la pena Porque ya estoy súper recuperado Uy, yo he visto mi Me atacate ¿Qué? Nada ¡Ah, miércoles! ¿Por qué te moriste ya? ¿Qué? Hay un millón, ¿cierto? Algo así No solo hay un millón ahí en esto No, ya sé Los tres hay que estar en la base Y después cuando estábamos ahí ¡Ayuda! ¡Temperu murió! ¡Temperu murió! ¿Dónde están? ¿Quién se tiró un pedo? ¿Están en la base? Uy, espera que eso sí ¡Están atacados! ¡Oh, no! ¡No! ¡No me apetece! ¡Uno me apetece! ¡Está acá! 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 Bueno, mató a los mató a los tuititos ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muere! ¡Muere insecto de vidrio! ¡Muere! ¡Puera, maté a los tuititos! ¡Está acá! ¡No me la creo! ¡Está acá! ¡Está acá en el medio! ¡Muato, mamá! ¡Ya no pelees con estos! ¿Vas a subir más de nivel, pues? ¡Ay, qué! Ojalá te matara Pero no te veo Te hay que pedir una ayuda, pero ya ¡Ay, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Córre, Lucena! ¡Córre! 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 ¿Qué ves? Sí, tiene el picador ¡Ah! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Regresense! ¡Tú regresense para abajo! ¡Ya metí cierto con tu... ¡Córre! ¡No! ¡Hay alguien que está atacando! ¡Róbarse! ¿Qué? ¿Es verdad? ¡Sí! ¡Es mi clon! ¡Es mi clon! ¡El clon maligno! ¡El otro equipo! ¡Está acá atacando! ¡Listo! 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 ¡Sí! ¡Apa, eso! ¿Dino a ti? Es que yo pienso que era más... Más y más... No se resale así todo ¡No se resale así todo! ¡No se resale así todo! ¡No me la creo! ¡Vente que me hayan disparar! ¡Ve está que empiezan a disparar! ¡Habilidad! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me voy, chau! ¿Te regresas? ¡No! ¡Vente que voy con mi nitro! ¡Alguien que está cerca de mí! ¡Por favor, que me ayude! ¡Mato! 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 ¡Mato esa torre! ¡La torre! ¡La torre! ¡Obíalo! Víjalo, víjalo, y otros más perros que los mató a los gallitos. Regresate, maldito. No me voy, me voy. ¿Estás con Mateo? No, estoy lejos con Mateo. Me voy. Me largo. ¿Por qué no? Oye, estoy... Oye, voy tres veces que me dejan la silla. ¿Dónde estás? No sé, estoy en el medio. Veo a Mateo, hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Quieres venir con el Diego? ¿Venías de ahí? Sí, porque te estaba viendo en Mbapa. Mateo... ¿Qué? Diego y yo nos enfrentamos con dos, y yo manejé un poco de un toquecito. ¡Van, ayúdame, ayúdame! No te puedo ayudar. Nadie te quiere ayudar. No, no te puedo ayudar, te he dicho. Es que yo estoy acá con Jaco, peleando con unos menes. Que son fuertazos que a mí me dejaron a casi un golpe. No, Jaco, ayúdame, Jaco, ayúdame. ¡Van, Jaco, ayúdame! ¡Van, Jaco, ayúdame! Me tienes harto con tu regreso, Jaco. No, llegó. Te veo, te veo, te veo. ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! Bebé, amor. ¡Corre, corre, corre! Vete a un césped para que te cures. No tengo corazón. ¿Estabas muy cerca de la base? No, Jaco sí, yo no. Se murió Mateo. ¡Listo! Uy, no está que matan. Ya, dime, ya. Bueno, me equivoqué. No era de Perú, era de Canadá. Yo aún no estoy recuperado. No sé dónde... No veo que estoy detrás de ti. Oye, ¿a qué? Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Sí, ayúdame. ¿Todos pueden con él? Sí. Todos pueden con... ¡Este está muerto! A ti, perdón. ¿Este está muerto? ¡Sí, toquenme! ¡Este está ayudando! Oye, ya. No. Digo, ya que era la chiquita. Ya que todos podían con él. Oye, hay todo un visible. Un pin acá. Ahí recién va a bokear. No mataste a Mateo. No. No muero. Ayúdame. ¡Ayúdame! Me eliminaron. ¡Muere! Ay, ¿por qué todos mueren? No me estoy tan pro como yo. Espero que lo encuentre, no. Ah, no me voy a encontrar nunca. Envidioso. ¿Dónde estás? Aquí estoy, ¿me ves? No me estoy sacrificando. ¡Ay! ¡Están atacando la base! ¡Están atacando la base! ¡Están atacando la base! ¡Ya te creo! ¡Atengan atacando la base! ¡Están atacando la base! ¿No ves? No, me voy. Llego a todos. ¡Atengan la base! ¡Mateo vino, mateo vino! ¡Mateo vino! ¡Mateo vino! ¡Eso, Mateo! ¡Cara, la gran salve! ¡Cara, la gran salve! ¡Ah! La torrecita acá está un toque. ¡Venga! ¡Mateo, viene! Yo me quedo acá Yo me quedo allá para atacar ¡Cobardes! Yo voy con Luciano Yo cuido la base Yo cuido la base Yo voy a matar a los monstruos Luciano ¿Dónde estás? Estoy en el medio No me va a poder verme ¿Voy con Notella? Mateo, te quedo en nuestra torre Te voy a escultarme ¡Dijo su madre! ¿Me regreso? Tengo un toque Mírame cómo estoy ¡Cúrate, cúrate, cúrate! Si se pudiera curar yo ¡Luciano, tú puedes! ¡Tú puedes! Sí que bueno, me decís nada Sí que te puedes, te estoy viendo ahorita Sí, no Mateo, tu clon Me mató ¿Te vieron? Sí Estoy en el medio ¡Vamos, Luciano! Tú te estoy viendo, mira ¡Corre! ¡Te pelea! ¡Te ves al dragón! Sí, te veo ¡Te pelea! ¡Vamos! 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 ¡Inútil, eres inútil, eres inútil! ¡Inútil, eres inútil! ¡Inútil, eres inútil! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Oh, me largo, me largo, me largo! ¡No puedo ir! ¡No, me muero! ¿Quién te muero este maldito poder de matar de lejos? Díganmelo ¡Hazmelo saber! ¡Lo sacrifico de nuevo! ¡Entonces háblalo, pues! ¿Y ahora si es que apareció algo interesante? En cinco minutos de marcar este video ¡Yo te voy a matarte de lejos! ¡Ah, ya! ¡Oh, Yaco mata tan lejos que... ¡Hemos ido viendo que de frente de ellos está un toque nomás! O sea, que solo... No importa que moramos ¡Viene a mi, tío! ¡Yaco! ¡Viene a mi, tío! ¡Me tengo que ir ya! ¡Perfecto! ¡Lo mato, lo mato este men! ¡Lo mato este men! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Está cerca de Nourles! De frente, de frente, de frente ¡Ah, esto no! ¡Esto güey mata! ¡Me han matado última vez! ¡Me matan! ¡Me mataron! ¡Mata a Nourles! ¡Me mataron! ¿Y cuándo vas a matar a Nourles? ¿Cuándo sepa quién te va a hacer Nourles? ¿Qué testigo? ¿Tú también te moriste? ¿No? ¡Ah, no! ¡Fue Mateo! ¡Fue Mateo, se murió! ¡Pero no tengo suficiente nivel! ¿Cuál nivel tienes? ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos! ¡Lo estoy viendo ahorita mismo! ¡Mira! Yo tengo 15 ¡Eso llega! ¡Atacamos! 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 ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! ¡Lucena! ¡Ganamos! ¡Ah, ese teníamos que pegar! ¿De un toque? ¿Él estaba? Sí, estaba... Yo matando como menso a los demás ¿Aquí hay quien es MVP? ¿Hay el video de quien es MVP? No sé no hay que jugar otra vez Me quiero cambiar de personaje ¿Otro video? ¡Ah, saco tu pita frío! Ya, si vayamos otro video... No sé, gente MVP ha sido... Davidir El MasterCard del MVP ha sido Mateo Bueno, eso fue todo Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!